No te reparen que lo que viene es pa' creer Más de la noche que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que aquí te deja llevar Si tú quieres y ya sale a vacilar Mi gata no pares aquí al coche Y ya te toca la gasolina No me va a gasolina Gasolina No me va a gasolina No te reparen que lo que viene es pa' creer Más de la noche que tú no te me vas a quitar No te reparen que lo que quieres y ya sale a vacilar Mi gata no pares aquí al coche Y ya le gusta la gasolina La vivenga de gasolina Le gasolina La vivenga de gasolina La vivenga de gasolina No me va a gasolina